El teléfono de la Fundación ANAR, dedicado a Ayuda al Menor, recibe más de 1.200 llamadas en una jornada. Nos confiesan que al día solucionan entre 3 y 4 casos muy graves. Un intento de suicidio, un menor fugado en medio de la noche, una chica que ha salido hablando con nosotros porque es víctima de un abuso sexual, una situación de maltrato físico. Muchos de estos gritos de auxilio se deben a un mal uso de internet. Nos explican que engañar a un adolescente a través de estas pantallas es muy fácil porque no temen hablar con desconocidos. Algo problemático cuando la persona que está al otro lado no es quien dice ser. La policía alerta de que este fenómeno, conocido como grooming, está a la orden del día. El grooming es cuando una persona se hace pasar por un menor a través de las redes sociales, foros o chats y contacta con otro menor con intención de cometer un abuso sexual. Prevenir controlando a nuestros pequeños es fundamental. ¿Pero qué podemos hacer si sospechamos que nuestro hijo está en peligro? Lo primero de todo, corte totalmente la comunicación con la persona agresora que está al otro lado de la línea. Dos, muy importante, guarda toda la información o la destruyas, guarda toda la información de lo que te ha podido decir, del tiempo que tengas de conversaciones, etc. tres, ponte inmediatamente en contacto con la policía especializada. Porque en siete años este tipo de situaciones se ha multiplicado por cuatro.